Hola amigos, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de un juego llamado Minecraft Bueno, aquí estamos en un cerro de minijuegos Bueno, estamos aquí en los juegos del hambre Bueno, estamos con mis amigos Wiggler y el David que están en otro lado Bueno, os venís Vamos a los minijuegos Vale, espera Vale Bueno, yo voy a el portal A ver, eh... Va, a Split Ya voy A ver, venga, va Vamos a ir A la dos A la dos Hola amigos, aquí estoy en Minecraft grabando Venga, venga, que estoy grabando yo Venga, Wiggler, venga Aquí estamos En esta publicada consiste Que a mí me gusta tanto En esta publicada consiste en Estar el bloque del compañero y que se caiga Y cuando se caiga, pues Aquí de último Hay que tener esta gente que es muy temprano para hacer eso O sea, que no hay mucha gente conectada O sea Estamos tres Eh... A ver... Wiggler, venga, vienes o qué ¿Qué arena? Eh, dos ¿De nieve? Sí Vale, ya entré Vale, perfecto Y bueno, eh... Pausad el vídeo porque yo estaré loco Y mientras eso, pues... En los 40 segundos Bueno Bueno, vamos a esperar Los 40 segundos Tú verás, le mato todas las veces Pero bueno No pasa nada No pasa nada decir que Wiggler es un hackeador Es un hackeador Vamos Usa el X-Ray Usa... No, usa de todo Tranquilo De todo Si le encontréis Mejor que no le encontréis Porque... Mejor no me encontréis Que os mato, eh No va bien Le hackea el ordenador Le hackee el ordenador Deja que haya ordenador Venga, venga, venga Venga, venga Hala, fuera Uno, fuera Hala, ya me he caído Me he caído, maripón ¡Ay, cabrón! Hala, dos, fuera ¡Jaja, jaja! ¡Jaja, jaja! Joder, joder Joder, joder Joder Voy a ver El espectáculo de aquí arriba ¡Uy! ¡Uy! Bueno, yo salte No me voy a quedar aquí ¿Qué? Joder Hala, muerto Ahora vas a morir tú Chaval Chavalete No No, 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 no Ahí, ahí, ahí ¡Ay, cállate, cállate! ¡Toma! 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 Arena 1 No, un Pine Ball Vamos a la Arena 1 Vale Un Pine Ball Un Pine Ball Pine Ball Bueno, y chicos En este server hay muchos juegos Pine Ball, Split Y bueno Voy a poner PB Joy Bueno, PB Joy No, J no, Joy Vale, como veis Nos tenemos Vale, perfecto Aquí estamos Ja, ja, ja Y bueno, como podéis ver al lado Ahí están los disparos Que son 1710 Los mal disparos 66 Muertes 41 Puntos totales Sí 41 Acertados 41 Bajas 41 Rondas 2 Precisión 2 Empates 2 Derrotas 1 Y el victor de acero Mierda Bueno Va a empezar, vale Yo creo que voy Abajo, abajo se aparece el tiempo Ah, voy con David Eh, David ¿Qué pasa? Abajo 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 de vueltas pantallas Van a aparecer el tiempo que está en el Pine Ball Que falso Pues sí, que yo voy solo Que yo voy solo, Dol Que falso, tío, en serio Vamos a ir por esta parte Ja, ja, ja Vamos a cambiar Madre mía Está muy bien Tú tranquilo Que no pasa nada Fuera ¿En serio? Yo no te mataron Sí, sí, venga va No lo veo, no lo veo Un puto campeador Eso esto me da ¡Ay! Ahí está, muerto, coño En serio, tío ¿Vosotros? Sí, en serio Sí, anda, abre el hacker Va, me pongo el novio, tío Ala, 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 no te deslaces Con tus manos Uy, cabrón Muere, muere, muere Muere, toma ya, chaval Mira lo que se queda ¿Para qué? ¿Te vas a morir? Mira Bueno, como veis Yo les voy aprendiendo yo Quien es el maestro Sí, venga va No te flipes, chaval Ala Me estoy ocupando uno a uno de ellos Uno a uno Sí, venga tío, venga Pero ¿por qué hacen las flipas? ¡Joder! ¿Te quieren morir? Bueno Me he tratado No ¡Ole! ¡Qué bien! Yo esto Yo no sé para el día Ala, ¿ahora qué? Ahora qué Muerto Ala, me cago en 10 ¿Qué pasó? Ni me habías dado, marico Sí, claro Joder, tío Con la protección Está muy bien Joder Ala, ala Que me atacan dos a la misma vez ¿Veis? Muy tramposos Sí, sí Y solo estoy yo Muy tramposos los chavales Sí, vamos Solo estoy yo Y tú Pío 60 Venga, cállate macho No, no, no Hola, ¿qué pasó? ¡Quítate, quítate, quítate! Vale, muy bien No, me quito Me he matado Y ahora les voy a enseñar Quien es el maestro Yo Kater's a gamer Toma Mierda ¿Dónde está? No eres el maestro por campear, cabrón ¿Dónde? Párate Que va a acampar el cabrón Hostia Me cago en... Hostia Es en el mismo sitio Campea el cabrón Hijo de puta Suprima la guarra Hola, tío ¿Qué me estás contando, chaval? Qué puto campeador Tú verás Toma, ¿ahora qué? ¿ahora qué? Toma, toma, toma Estaba con el otro maricón Estaba con el otro Toma Toma Ahora tío, tiro por ahí y y y y y y bueno vamos muy bien de momento y el momento para mi va muy bien campeando eh y y gracias ahora que he muerto ala tío mira por ahí si le he dado yo primero me cago en ir oh puta ya pero date cuenta que sois dos eh ay míralo mira el cabrón pero si le he dado si le he dado tío le he dado LOL ya no me faltan palas ni granadas tío LOL si claro te mato ah que mentiroso de mierda puto mentiroso chaval que mentiroso de mierda puto mentiroso chaval es que me cago en tu estampa eeeh hola ay que susto que susto me diste tío no campe dejame que te mate ah no que lo he hecho donde esta el tío bueno bueno como veis me tengo que ocupar con una bala cada uno donde esta tío meh ostia me quedé sin balas me quedé sin balas me quedé sin balas si claro lo tenias en la mano chaval lo tenias en la mano venga callate chaval ala con la granada y aqui hay otro puta que dices bueno he hecho ya 22 bajas campeando se te ha olvidado tranquilo eso campeon campeon vectame xt guio ostia vectame vectame venga venga A sea, vale Ay, qué maricón Ay, te coja aún ¡¡, tio! Mi cabrón se ESTAMPA! ¡Arlanda, tio! ¡Sí le he dado! ¡Sí le he dado! el 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 otro bueno tengo que ir aquí porque estos dos chavales están empezando con fuerza me cao en todo puto jaque de mierda no no es que tus putas granadas tus putas granadas tus putas granadas es que lleva una silla granada es que lleva una silla granada es que lleva una silla granada ah que si eres tu ah que si eres tu ¿dónde esta este? no no cabrón 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 pues campea cabrón cabrón toma mierda bueno vamos muy bien vamos muy bien es lo que se hace de noche eso afecta eso es lo que me afecta a mi lo que pasa es que ya no les veo los nombres me intentan tirar granadas pero no se de nombre se terminó se terminó y se terminó y hemos ganado hemos ganado hemos ganado ole 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 otras bueno yo ya dejo aquí espero que os haya gustado amigos suscribirse a darle like que ayuda mucho no os desuscribáis dale like dale like dale like dale like dale like nada 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 de dislike y bueno nos vemos en el siguiente video adiós